El rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, intervino hoy en el desayuno informativo organizado por el Correo El Mundo de Burgos, en el que se analizó la situación de la transformación digital de las empresas y el comercio. En la mesa redonda, que se celebró en el Foro de Evolución de Burgos, también intervinieron el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León, Fernando Escobillas, y el vicepresidente de la Federación de Empresas de Comercio de Burgos, Julián Vesga. El comercio minoritario nos está costando muchísimo, a pesar de que hemos conseguido unos 4.000 que ya están participando en las nuevas tecnologías. En el acto en el que estuvieron presentes el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y el delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández Mar Domingo, fue clausurado por la directora general de Comercio de la Junta de Castilla y León, Irene Núñez. El rector de la Universidad Isabel I incidió en la importancia de la competencia digital en las empresas en el mundo actual, adaptada al tamaño y las necesidades de cada una de ellas, en la especialización empresarial, y destacó los datos más relevantes de la Universidad Isabel I. Sí que tenemos una estrategia digital donde queremos ir, pero el posicionamiento y cuando analizamos a nuestros alumnos dónde vienes, por el boca a boca, es decir, la gente está con nosotros, se ha gustado y ahora a otro, pues en este momento estamos formando 6.000 personas años, ¿eh? De tantos países del mundo. Gracias. 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 Gracias.